El gran evento del boxeo de los últimos 50 años se celebra el 2 de diciembre en el Gran Canaria Arena con los combates y las veladas que podemos todos disfrutar. Yo les invito a toda la sociedad Gran Canaria, Canaria, a quienes vengan también de fuera que lo van a hacer, a que ese día estén animando para que los púgiles canarios, los que suban al ring, consigan la victoria. Estoy seguro de ello. Y solo nos falta una cosa, que llenemos el Gran Canaria Arena. Que lancemos a través de los medios de comunicación lo importante que es esta cita, que no es fácil, lo ha dicho el vídeo, 50 años después. Creo que la ocasión la merece para que entre todos hagamos ese esfuerzo de concienciación y de animación para que sea el gran evento que cierre seguramente el año 2016. Un gran año en muchas disciplinas deportivas para Gran Canaria y para los canarios. Qué gran colofón con esta magnífica noche de boxeo.